Maestro Skywalker, debemos llegar al puesto de mando. El almirante Trench pidió refuerzos. Hay que tomar el puesto antes de que lleguen. ¡Síganme! ¡A la derecha! ¡Hermana! ¿Es una posibilidad? Hay rumores de que los separatistas están tratando de desarrollar un virus que ataca a los clones. Una especie de arma biológica. Escuchen.